qué pasa chavales aquí con el danny pepi es vergüenza y el cabrón del davis y yo pero sin contacto a ver la puesto pero que no deja no deja no deja de todas maneras tú ya te contactas solito no no si yo sigo es el coche amarillo así el visite que ha tenido un accidente ha sido el visite tv la rueda se me han ido un poquito las ruedas pero no pasa nada y me meto al parking qué te ha pasado qué te ha pasado ahí david y yo el pepi que me ha engañado el cerdo he hecho un giro ahí y la que era por ahí mano qué pilotaje tú puedes conocer la carrera también no te jode a ver por entre 8 veces y piloto de un cabonazo como dice la red y cabos todavía todavía no he pronunciado bien la r qué va tío vale tiempo hombre de tiempo pero que ya tiene una edad no está de puta madre 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 me he hostiao chavales me he hostiao chavales tenéis oportunidad tenéis oportunidad de pillarme ahí está saliendo el sol ya está saliendo el sol ahora lo hemos de seguido habéis ido estoy en la recta al looping y me voy y me voy esta puta mierda y me voy esto que es venga mira el teti donde está un vegaro porque me he hostiao pero si te has quedado ahí al loro venga que estamos en el looping con el techo vamos que voy detrás tuya pepi vamos a ver como caemos que caigo encima tuya no porque me quito echando hostias ay va como has caído tan adelante tú eh has visto que cabrón que cabrón y ya donde me he ido a cuenca a cuenca tira pa cuenca tira pa la guardia como la conocéis hijos de puta que va mira que adelantamiento en el aire pues no no te adelanta que cabrón el Luisete no que te ha pasado ahí Luisete ahí te he dejado ahí te he dejado unos tronquitos si quieres pero bueno como corre tanto tu coche porque mi coche es estratosférico es como Felipe Bermeijer que lo vamos que ahí me habéis dejado aquí atrás que no que no que no oa el Luisete ahora se la pega en el looping no te creas me suele ser ahí bastante bien ahora por decirlo seguramente me la pego pero claro es el momento voy a tomar por culo vuestra ahí va ahí va me la he pegado tú me la he pegado te lo mereces sabes que no sabes que no me lo merezco que tal va David y yo bien ayúdame madre Luisete se la ha pegado también ahí ni Pepi ya está aquí ni Pepi ya está aquí y porque me la he pegado que tiene un percance y porque me la he no y yo y yo también estamos aquí otra vez frente al looping Dani Pepi ha llegado ahí como un loco sí y me ha adelantado pero no le va a salir el looping no se lo va a pasar sí, sí, sí me ha corrido con el celo ahí va he explotado chaval he explotado pero no me he podido explotar y te adelanto y me adelantan y te adelanto y caigo en la meta una polla que se entre vueltas sí te creías que no fue tan así una polla que se entre vueltas eh si me has estado convencido eh loco bueno y explota ahora ahí va pues te has suicidado ya 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 pues voy a por la tercera vuelta venga te creías que ibas a quedar ahí de puta madre sí macho bueno o no me estresa qué putada y Davidcillo se suicida también sí yo en el looping es que los looping no son los míos pero si solo tienes que acelerar yo solo acelero yo no toco nada ya ya pero que la río parda pero porque juntas la churra con la menina su foto de cloro con con azufre para que exploto para que exploto míralo su puta madre esa boquita esa boquita eh pero si aparezco en el aire guay el 17 te está a tomar por culo el 17 te está a tomar por culo porque te has ido tanto tío a porque he explotado en el looping y tú no claro pero he tomado la curva te estabas todo contento eh porque ibas a ganar con dos vueltas pues ahí te hemos metido te hemos metido una vueltecita además sí extra es que no me he dado cuenta cuando lo has puesto no me he dado cuenta la verdad madre mía qué humedad joder nos cojo ya vamos espéranos desde abajo del looping Luisete no entres estoy ya en el looping otra vez no entres no entres espéranos antes de entrar en meta esto va a echar a la primera y así nos ves nada sin presión sin presión te sale a la primera no me jodas a la primera vamos a ver vale consigo frenarlo mira 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 al looping mira al looping que lo voy a hacer ahí va espérate que me he quedado encima de esto tú bueno bueno tú mira al looping que voy para allá ¿no? sí sí espera en 3 2 1 voy a saltar ¿me ves? ahí estoy subiendo estoy subiendo haciendo cosas por ahí ¿me ves dando la vuelta? ahora el techo bajando ahí va estás metido como una rata estás metido como una rata yo estaba a un milímetro de la meta para acelerar y meterme sabían que la iba a liar yo estaba un milímetro de la puta ahora es David y yo todo el resto todo el resto